Bueno, el incremento salarial ya estaba dado, ya estaba dado. Lo que hemos hecho en la última reunión es pasar al básico, digamos, lo que no era no remunerativo que se dio en noviembre, diciembre, que era un 24%, o sea, es blanquear el sueldo del 24%. Y el 30% también estaba acordado con el gremio para este año. O sea, era un 40%, se le dio un 10% y quedaba un 30%. Lo que acá falta definir es cuándo el intendente le va a dar ese 30%, porque no es lo mismo dárselo ahora que dárselo en noviembre o diciembre. Entonces, lo que yo aspiro es que, bueno, en este mes se blanqueó el 24% y yo aspiro que en junio, a más tarde, julio, el intendente toma la decisión de darle el 30% de aumento. Porque es una vergüenza los sueldos municipales. Vos pensás que el básico de la categoría 1 hoy está en 13, 14 mil pesos. O sea, los empleos municipales el 70% está debajo del básico normal, que creo que son 23 o 24 mil pesos. Entonces, todos los empleos municipales están cobrando entre 20 mil pesos, 18 mil pesos, 17 mil pesos. Y a mí me creo que, a ver, si somos justos tenemos que estar dándole ese aumento a más tardar el mes de julio, no esperar hasta noviembre, cuando el intendente, dice la ordenanza, decida darle la cosa. Entonces, a mí me parece que esto hay que darle, porque fíjate vos que los empleos van al banco porque están endeudados, no les alcanza la plata. Una persona que gana 20 mil pesos y, lógicamente, que no puede vivir ni ni una semana con 20 mil pesos. Hoy, para ser clase media, se dice que son 90 mil pesos como mínimo que tiene que tener una familia de ingreso. Un sueldo básico está en 23 o 24 mil pesos. Y el 70% de los empleos municipales no llega a ese sueldo básico. Entonces, van al banco porque quieren sacar un crédito para ver si pueden pagar las deudas o si pueden comer. Se les ríen en el banco porque dicen, ¿qué te voy a dar con un recibo de sueldo de 15 o 18 mil pesos? Te puedo dar 10 mil pesos. Entonces, a mí me parece que acá el intendente tiene que tomar la decisión en julio, a más tardar, darle ese 30%. Porque no es lo mismo dárselo ahora que dárselo a fin de cosas. La inflación con este mes ya llevamos 21% acumulado. Con la de este mes ya vamos a llegar al 25%. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Primero, que el intendente, como está facultado para decir cuándo va del aumento, yo espero que se lo dé en julio, no en noviembre. Esta es la realidad. Y después, bueno, a una política de decir, levantar esos básicos. No puede haber un empleo municipal que esté en la categoría y que no tenga por lo menos los 23 o 24 mil pesos de básicos. Esta me parece que es la cosa. Lo que pasa es que me parece que se le da importancia a otras cosas y no se le da importancia a la gente. Yo siempre he dicho, este intendente se olvidó de la gente. No lo digo ahora, se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Porque cuando vos te olvidás de la gente, cuando vos, digamos, lo que haré hace, trabaja por dos pesos, esto lleva a muchas situaciones en el pueblo. Otro día me decía una señora, dice, eh, los vuelve a encerrar el intendente una semana. Y si él se piensa que porque el año pasado los dio un pollo congelado y una caja de mercadería, un mes o dos meses, y llevamos 16 meses de pandemia. O sea, después de ese pollo y de esa caja de mercadería, abril, mayo del año pasado, nunca más la gente de Villa General de Granada no recibió ninguna ayuda. Entonces, como me decía, los vuelven a encerrar una semana y no hay cosa. Entonces, me parece que hay que darle a los fondos de la municipalidad a estar al lado de la gente. Y estar al lado de la gente es acompañarnos a la pandemia, en sus necesidades, a los empleados darle una mayor categorización en el sueldo básico. Poner la plata en lo que tenemos que ponerla. Fíjate vos, este intendente destruyó el deporte de Villa General de Granada. Al Club Social y Deporte, por darte un ejemplo, ellos antes con el Fondo del Deporte, cada institución tenía. Entonces, yo no digo que hoy por hoy, a lo mejor no pueden todavía practicar 100%. Pero todas las instituciones necesitan haber crecido, poner este año y medio, en infraestructura, en poder pagar a los empleados, los profesores, en hacer muchas cosas de infraestructura o mantener lo que tenía. Y el deporte, en Villa General, no está recibiendo un peso. El Club de Fútbol no puede pagar los sueldos. No hablamos de ahora que venían trabajando bien. ¿Por qué lo hace? Entonces, es lo que yo vengo diciendo. Sí, está muy lindo el arroyo, plantamos plantitas, plantamos todo esto, pero no es el momento de acompañar a la gente. Y esto yo lo vengo sintiendo en la calle todos los días. La cantidad de gente que a mí me habla, que está decepcionada con este intendente, a mí me asombra. No dicen nada públicamente. Están calladitos, pero por abajo vos te das cuenta. ¿Por qué? Porque él va en una dirección y la gente va en otra dirección. ¡Gracias!